Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante. Me temo que lo suyo es un error, yo estoy desde hace tiempo sin amor. Y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno. Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera. Y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera. Que anduve por ahí de van en van, llorando sin poderme la olvidar. Gastándome la piel en recordar su juramento. Perdón, no la quisiera lastimar. Tal vez lo que me cuenta sea verdad. Lamento contrariarla pero yo no la recuerdo. Que anduve por ahí de van en van. Llorando sin poderme la olvidar. Gastándome la piel en recordar su juramento. Lamento, perdón, perdón. No la quisiera lastimar. Tal vez lo que me cuenta sea verdad. Tal vez lo que me cuenta sea verdad. Lamento contrariarla pero yo no la recuerdo. aelalander No la dejó. No la hicieron nunca se destruye. Algo. Gracias.